Entre las sábanas dejo mi cuerpo deslizar La dejo durmiendo, tranquila y segura, no sabe qué Traté de olvidarme con ella esta gran ansiedad Que tengo de ti, muy dentro de mí Me he visto en la sombra y me cuido de no despertarla aún Se ve tan hermosa y confiada que cree tenerme ahí Sus manos me buscan y pronto descubren que yo Se acerca a mí y me desviste otra vez ¿Por qué, por qué te amo tanto aún? Que me imagino que ya eres tú Y ella entiende bien Lo siente en mi piel ¿Por qué, por qué te amo tanto aún? Si quien está conmigo no eres tú ¿Por qué, por qué te amo tanto aún? Muy bien ¡Alba Rosa! ¡Qué chévere! ¡Qué bien! No sabía que lo estuvieras haciendo tan bien Eso merece un beso ¿Y otro? ¿Y otro? Para el hermano de Leonardo no hay un beso ¿Tu trago, mi amor? Gracias, mi vida Ah, pero sí, aquí está tu novia ¿Cómo estás, señorita Monasterio? Bueno, Alma Rosa Voy a subir a buscar mi boleta Para enseñarte Está bien, mi amor Vaya Ok Ahora mire, lábate las manos Y cámbete el uniforme Que ya vamos a almorzar, ¿sí? Ok Me te padrece demasiado temprano Para estar bebiendo, Gustavo Lo que nos parece es que no es de tu incumbencia Es solo un aperitivo, Alma Rosa No hay problema Ah, entiendo ¿Tu novia se queda a almorzar con nosotros? No No me quedo a almorzar, Alma Rosa Yo tengo mis principios, ¿sabes? Y lamentablemente hay detalles en lo que difiero con el papá de mi novio Ah, ¿sí? ¿La cual? En mi casa, por ejemplo, se sientan a la mesa solamente los de la familia Los demás se consideran de la servidumbre y... Comen en la cocina Pues considérese una mujer sortaria, Charo Porque el señor Peñalver también tiene sus principios Por eso jamás le negaría un puesto en su mesa Fíjese Sin ser de la familia Con permiso ¿Y dónde está la familia? Disculpa, mi amor No quise hacerlo No quise ofenderla Pero me vas a decir que no se lo merecía Claro que se lo merecía La pesada Isa Cree que su dinero le da derecho a pisotear a todo el mundo Qué mal te enamoraste, Lujuda Esa mujer no te merece No te merece No te merece Hablando solo, la verdad Rosa ¿Quién? ¿Yo? Ya sabes cómo es la cosa Mueve ese carro de ahí ahora mismo Pero bueno, chica Pero bueno, Charo, ¿qué pasa, chica? ¡Ya, Charo! ¡Usted es caro, usted es caro! No, está bien, está bien Espérate, pero tú te vas a ir y no me vas a dar un beso Charo, Charo ¡Ahora! 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 Dios mío. Hace algunos años atrás, ¿quién se iba a imaginar siquiera que yo? Que Leonardo Peña Albert iba a tolerar que un hijo suyo se casara con una hija de C. Plácido Monasterios. La abuela lo tiene todo. Lo suyo. Y también lo mío. No me gusta nada ese jueguito que se trae mi hija con Luis Gustavo Peña Albert. Por Dios, Plácido. Si te oyera Sharon... Eso es lo que quiero. Que me oiga. Que me venga a pedir mi opinión. No sé, pero me parece que Sharon tiene metas muy concretas con el hijo de Leonardo Peña Albert, ¿sabes? Nadie que se haga llamar Peña Albert es digno de confianza, Carmela. Y no quiero ver a mi hija ligada con esa gente. A veces me pregunto por qué desprecias tanto a ese hombre, ¿eh? Total, trabajaron durante años juntos. Estamos hablando de Sharon. Sí, claro que estamos hablando de Sharon. Y también del hijo de tu antiguo socio. Mira, no sé por qué, pero a mí me parece que ese muchacho Luis Gustavo es bastante simpático. Eso no le quita lo vago. Fíjate, acaba de dejar sus estudios de derecho para dedicarse a derrochar el dinero de su padre. ¿Qué futuro puede tener mi hija con un tipo así? Ay, querido, querido. Yo creo que tú no le verías tantos defectos si no se tratara de un Peñalber. Pues sí, puedes tener razón. Hace muchos años que los Peñalber y los monasterios nos declaramos la guerra. ¡Suscríbete al canal! Bueno, chicos, ¿tú estás loco o qué? No, bueno, bueno, bueno. Claro que lo estoy. Pero loco por ti. Tú lo que estás es loco de atar. Ya tú sabes que mi papá no te puede ni oler. Bueno, pues me la enfrento al viejo monasterio si es necesario. ¿Sabes qué? Te espero esta tarde en la playa. No me falles. No, pero ahora vete, si no quieres perder tu pellejo, anda. Mira, el carro está ahí, él está ahí. Está bien, está bien. Tranquilízate. Pero ya no estás bravita conmigo, ¿verdad? Ay, mi amor, tú sabes que no es contigo. Ajá. Mira, ¿por qué tú no le dices a tu papá que la eche de la casa, ah? Ay, Charo, Charo. Tú no sabes que Alma Rosa está en la casa precisamente por papá. Sí, ya sé, ya sé, ya me sé la historia. Que es una hija de un amigo de tu papá que la dejó huerfanita y ella la recogió. La recogidita. Pero cómo fastidia la recogidita esa. Es más, estoy por pensar que está enamorada de ti. ¿Qué dijiste? Es que cada vez que voy a esa casa hay no un problema con ella. Esta celosa de Alma Rosa, ¿ah? Ya, pero este es el colmo, chica. Sí, tal vez tengas razón. A lo mejor la cosa no es contigo. Es que tu papá... ¿Tu papá qué? Nada, tal vez la cosa no es contigo. ¿Cómo que le echaron los perros en esta casa que no se quedó a almorzar? No. Esto que ustedes ven aquí le enoqueó la novia en el primer round. ¿Verdad, Alma Rosa? Toma. Ay, Leonardo, Leonardo. Come más. Come más y habla menos. ¿Qué le hiciste a la pobre Sharon, Alma Rosa? ¿Es que ahora también la vas a agarrar con la novia de mi hermano? Lo siento, Patricia, pero este no es el momento ni el lugar para hablar de eso. Vamos, Leonardo. Tenemos el tiempo justo para ir a clase. Vamos. Está bien ya. Con permiso. No te preocupes, hermanita. Ya nos enteraremos por la propia Sharon Monasterio. No, señor. Señor. ¿Cuándo será el día que haya paz en esta casa? Eso mismo digo yo. Pero en honor a la verdad. Si tengo que escoger entre Alma Rosa y Sharon Monasterio, me quedo con la recogidita. Chao. Ah. Y yo creo que mi papá opina lo mismo que yo. Chao. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están los tuyos? Por mi casa todo bien, gracias. Siéntate. Bueno, y ahora cuéntame cómo estoy yo. ¿Ya recibiste los resultados? Sí, sí. Aquí los tengo. ¿Y bien? Leonardo. Quisiera... poder decirte algo diferente. Pero... ¿Entonces existe un tumor maligno? ¿En cuánto tiempo me queda? Tengo cinco hijos y cada día cuenta. ¿Cuánto? ¿Sais meses? Dos. Es que yo no puedo hablarte ni de días ni de meses, Leonardo. Sin embargo, voy a ser sumamente drástico con lo que te voy a decir. Aún más drástico que un tumor maligno. Bueno, ciertamente. Hay un 95% de probabilidades de que sea maligno. Pero tenemos que aferrarnos a ese otro 5%. Tal vez por eso seas mi médico de cabecera, porque eres un hombre optimista. ¿Y qué hay que hacer ahora? Tienes que someterte a una intervención quirúrgica cuanto antes. Y en eso radica lo drástico. ¿Y me puedo morir? ¡Ey! ¡Oye! ¡No vos sos! ¡Ya! ¡Oye! ¡Ya! ¡Ya! ¡Oye! ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ada! ¡Oye! ¡G gelir! ¡Para garrotas! ¡Oye! Mi Gustavo Mi Gustavo Mi Gustavo ¿No? Me quisiste búscame mis flores. ¿Sabes una cosa? Te quiero, te quiero y te quiero. Y yo a ti, preciosa. Mucho, mucho. Oye, ¿en tu casa saben que estamos aquí? El único que tiene derecho a saber eso es mi papá y él no fue a almorzar hoy. Patricia. ¿Qué le has dicho tú de mí? Estoy enamorada de un hombre maravilloso. Bueno, eso me lo imagino, mi vida. Pero yo me refería a otra cosa. Digamos, él no te ha preguntado nada sobre mi familia. O sea, si somos ricos, si somos pobres. No, mi amor. Y si me lo pregunta, ¿qué problema puede haber? Tu familia tiene tanta plata como la mía. Eso no tiene que preocuparte. Bueno, vamos a seguir, ¿ok? Felicitas a la pobre Sharon, alma rosa. Es que ahora también la vas a agarrar con la novia de mi hermano. ¿Y cómo va, Leonardo, en las prácticas? Ah, muy bien, muy bien. Deberías verlo más a menudo. Es que parece mentira cuánto ha crecido el carrecín. Así era yo, ¿verdad? Sí. ¡Gracias por ver el video! ¿Por qué tan pensativa? No, Gustavo, yo quería pedirte disculpas por lo de esta mañana. ¿Tú lo dices por lo que pasó con Sharon? No, hombre, olvídalo. Eso se le pasa. Sé que me porté muy grosera con ella. Y ella también contigo. Así que están a mano, ¿ok? No te gusta Sharon, ¿verdad? Te vas a casar con ella. Es a ti a quien te tiene que gustar, ¿no? No te muevas. Oye, me hiciste recordar cuando éramos niños. Aquella vez que te pintaste medio rostro de azul, ¿te acuerdas? Estabas disfrazada de Arlequi. ¿Y quién se acuerda de eso? ¿Los de Gustavo? Yo me acuerdo de eso. Es más, tú tenías 11 años y yo tenía 13. Ah, sí. Sí, ya me acuerdo. Tú estabas disfrazado de zorro. Te veías horrible. Yo pensé que habías olvidado todo eso. No. ¿Tú no te acuerdas de esa canción que dice... Bueno, ahorita no recuerdo la melodía, pero dice que... El primer amor nunca se olvida. No, Luis Gustavo, lo de nosotros no fue amor, fue... Fue cosa de niños. Sí, cosa de niños, pero fue amor. Ah, y hablando de amor, me tengo que... Quedé en verme con Charo en esta tarde, así que... Adiós, Arlequi. Adiós, zorro. Alma Rosa y yo somos casi de la misma edad, pero él siempre la prefirió a ella. Ay, pero es que tú eras tan solo la hija de la criada. Y la que le llevaba a Alma Rosa los regalitos de él. Pero el tiempo pasa y las cosas cambian. Las cosas no, mamá. La gente. Ahora a Gustavo es todo un muchacho de sociedad. Pero... ¿Hola? ¿Qué hay? Perfecta, ya el niño se va a cambiar. Sí, mi amor, sí. Antes de que se me olvide, menos mal, mi amor. El señor Leonardo quiere hablarte. Y está en su estudio. Está bien, gracias. Usted me llamaba. ¿Le pasa algo, señor Penderón? No. Siéntate, por favor, amorosa. No sé, lo veo tan... ¿Triste? Esa es la palabra, ¿verdad? Triste. Como tú, quizá. Viviendo en esta casa. Yo... Tú nunca has sido feliz aquí, Alma Rosa. Yo lo comprendo, no... No es fácil convivir con mis hijos. A excepción de Leonardo. Sí, es cierto. A excepción... de Leonardo. Él ha sido como un hijo para ti, ¿verdad? Y eso... es muy importante para mí en este momento, Alma Rosa. ¿Por qué dice en este momento? Alma Rosa... ¿Qué pasaría si yo te dijera... que voy a morir? Porque usted dice eso, señor Peñalver. Eso. ¿Qué pasaría si... por diversas circunstancias yo... repentinamente... me muero? No. No, no, diga eso ni en juego. Por favor. Tengo... Tengo cinco hijos, Alma Rosa. Cinco hijos que se han criado al libre albedrío... gastando el dinero a manos llenas y... y yo también. Yo también. Nunca les he negado nada, pero tampoco nunca les he enseñado a prepararse para cuando se termine la abundancia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Papuchito, qué bueno que te encuentro. María Conchita, mi amor, ¿dónde estás? En una boutique... con dos amigas. Estamos viendo una ropita... y yo quería saber si... está bien, está bien. Póngalo a mi cuenta. Adiós. Cuídate. Adiós, mi amor. Adiós. Alma Rosa. Yo he sido un buen padre. El mejor del mundo. Adiós. No, no, no ha sido un buen padre y... y tal vez por eso no tengo mejores hijos. Bueno, ahí me da manzanas. ¿Manzanas? Qué rico. A ver... Gracias. Gracias. ¿No está divina? Para la reina de Galipán, un ramito de flores. Gracias. Y dos pajaritos más. Ay, qué lindo. Para Leonardo. Felicidades. Adiós. Papá es un hombre como vos. Siempre nos complace en todo. Por lo menos hasta ahora nunca nos ha negado nada. Oye, qué bien. Y a propósito, ¿qué pasó con lo de tu carro? Por fin, ¿lo vas a cambiar o no? Sí. Esta misma noche hablo con mi papá. Ojalá la alma rosa no esté por ahí para eso. Es que ella se atrevería a opinar. Peor. Ella es capaz de influenciar a mi papá para que no me dé el dinero. ¿Ah, sí? Pues para hacer una simple recogida tiene demasiadas concesiones, ¿no? Es que yo la veo. Ay, señor Peñal B. Pero si el carro de Patricia está en perfectas condiciones. Pero más vale que no se atreva. Bueno, por algo será que tu papá la toma muy en cuenta, ¿no? Es por Leonardo. Si la vieras. Ella sabe desempeñar muy bien su papel. Es toda una madre abnegada. Pero ¿sabes qué? Esta tarde ella se metió con la novia de mi hermano y eso le va a traer problemas. Estoy dando tiempo a que papá se vaya. No quiero que sospeche nada. ¿Todavía no has hablado con él? No, mi amor, al contrario. Cada vez que me toca el tema me le pierdo. Ay, chica, eso es algo que yo nunca podré entender. El Gustavo es un tipo atractivo, de buena posición. ¿Por qué no lo quiere, chica? Ay, mi amor, tú sabes cómo son los viejos. Él dice que no trabaja, que es un vago y todo eso. Ay, yo me pregunto. ¿Para qué va a trabajar un muchacho como un héroe, verdad? Claro. ¿Y tú qué piensas hacer? ¿Cómo? Nada. Le voy a dar tiempo al tiempo. Y poco a poco voy a ir convenciendo a papá. Mire, ¿y qué pasó con la muchacha esa que estaba en la casa de los Peñalver? ¿Esa? Todavía sigue ahí, mi amor. Y no hay forma de sacarla. Ahora, ¿sabes lo que yo pienso? Que entre el papá de Luis Gustavo y esa muchacha... Ay, sí. Tal cual, mi amor. Hola, señoritas. Hola, señor Casanova. Hola, señor Casanova. Bueno, ya ni tan Casanova porque, por lo que yo sé, tengo mis baterías enfiladas así a una sola mujer. ¿No es cierto, hermanita? Lo que hablábamos. ¿Qué te parece? Mi hermano enamorado de una recogidita. De una huerfanita. Pero qué huerfanita. Hablando de locos. Ay, qué vergüenza, Dios mío. Es tu tía, no lo olvide. Y es tu tía también. Déjame el favor y llama a Servio Tulio para que se la lleve para adentro. Sí. Servio Tulio. Me lo robaron. Era mío y me lo robaron. Tía, por favor. Tranquila, ¿sí? Mira. Es pello, ¿verdad? ¡Servio Tulio! ¿Qué pasó? ¡Es mío! ¡Servio Tulio! ¡Servio Tulio! ¡Servio Tulio! ¿Dónde está? Venga, yo a la sacarla, Servio Tulio. ¿Dónde está? Ven, quieta, tía. Ya, ya, ya. Me lo llevaron, mi niño. Pero ayúdame, chico. Mi niño. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya, ya, ya. Ya, ya, tía. ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¿Dónde? Tía, por favor. ¡Dónde está el espectáculo que estás dando! Esto sí que es un carro. No sé, Pocho, ¿este es el tipo que me hablaste que está interesado en el carro? Sí, vale. Ese es Luis Gustavo Peñalver. Ajá. Bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Estás seguro que va a comprar ese carro? Segurísimo. Bueno, vamos a decir. ¿Cuánto escuche el precio? No, vale, no te preocupes. Ese es hijo de Leonardo Peñalver. Ese tiene billete. Sí, es más, si ese tuviera la plata ahorita, te la compro. Bueno, vamos a escucharlo cuando llegue, Pocho. Ahí viene, ve. Entonces, ¿cuándo hacemos negocio? Porque yo te lo compro ya. Bueno, muy bien. Aquí tiene la tarjeta. Aquí está el precio. Piénselo bien y me llama, Pocho. Ah, no, pero no hay problema. No te preocupes. Perfecto. Mañana mismo te estoy llamando. ¿Ok? Porque me gusta este carro. Y va a ser para mí. ¿O no, Moncho? ¿Qué hay, campeón? Y Alma Rosa me dijo que estás muy bien en las clases de karate. Mañana tengo fútbol. No me falles, Diego. Aparece que no. Ven acá. ¿Está más? Cuídamelo, Alma Rosa. Este es mi pequeño triunfador. Cuídamelo mucho. Pero es que yo no te entiendo. ¿Qué tiene de malo que a mí me guste Alma Rosa? Precisamente eso. Que te gusta. Y que cada vez te va a gustar más. Y tu padre anda de muy mal humor por el problemita ese de Sharon con ese muchacho. Bueno, mamá. Sharon es Sharon y yo soy yo. Y ya creo que estoy lo bastante grandecito como para saber lo que hago, ¿no? Está bien. Pero allá tú. Eso sí. Que tu padre no se entere que andas rondando la casa de los Peñalber. Mamá, Alma Rosa no es una Peñalber. Y déjame decirte que creo que por primera vez tu hijo se ha enamorado de verdad, ¿verdad? ¡Brutos! ¡Señor triunfador! ¡Señor! ¡Señor triunfador! ¡Señor triunfador! ¡Señor triunfador! ¡Audalía! ¡Audalía, tranquila! ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¿Qué pasa? Déjenla aquí, déjenla aquí para que tome un buen rato solo. Sí, señora. ¡Audalía! Tranquiliza. ¿Se tranquiliza? No se me vaya a poner majadera. Ya sabe. Que si se porta mal, usted ya sabe dónde la vamos a enviar. Varias veces estuve a punto de recluirla en un manicomio. Supongo que no te ha sido fácil decidirlo. Mi pobre hermana. Los mejores años de su vida sumida en la locura. Si quieres algún consejo profesional, no sé, puedo investigar si hay alguna clínica de reposo que te convenga. Todavía no estoy seguro. Me sorprende verte por aquí, Cordero. ¿Algún paciente cerca? Sí, muy cerca. Es un paciente con un grave problema. En realidad no sé si irá a verlo. Pienso que estará sumamente deprimido. Y dices que vive por aquí cerca. Observa, Leonardo, este pequeño óvalo que se encuentra aquí. ¿Lo ves? Ahí exactamente se desarrolló el tumor. Desafortunadamente se fue extendiendo hacia esta otra zona y... Inevitablemente, Leonardo, te tienes que operar. Y entonces, no lo deblo. ¿Cómo se llengan? ¿Gracias? No, 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 ¡No! No, 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 no! No, no, diga eso, ni en juego. Por favor. Papá. Patricia. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Tremenda sorpresa que me llevé cuando vi tu carro allá afuera. Y ya cerraré esa tú en la casa. No estarás enfermo, ¿verdad? Perdón. No, pasa, pasa, por favor, Omar Rosa. O es que te volviste hogareño de repente. Gracias. Por favor, quédate, Omar Rosa. Tenemos una conversación pendiente. No, no es nada. Es que decidí quedarme en casa. Eso es todo. Bueno, lo de ella tendrá que esperar. Yo quiero hablar contigo y a solas. Por supuesto, Patricia. Patricia. Con permiso. No, no, yo no entiendo, Patricia. No entiendo por qué ustedes no valoran a Alma Rosa. No entiendo por qué ustedes la tratan así, tan despóticamente. Y nosotros no entendemos, papá, como tú la soportas. Porque yo la quiero mucho, hija. Porque... porque... porque la protejo. Pero no entiendo por qué ustedes no hacen el menor esfuerzo por llevarse bien con ella. Lo siento, papá. Pero conmigo no cuentes. Además, yo no vine aquí a hablar de ella. Vine a hablar de mi carro. ¿Qué pasa con el carro? Nada. Quiero cambiarlo. Ah, ¿qué les parece este? ¿Verdad que está precioso? Un sueño. Ven. ¿Y este también te lo vas a llevar? ¿Qué te parece así para la fiesta de Tati, ah? Genial. Oye, a tu papá le va a dar un infarto cuando le pasen la cuenta. También me gusta, así que me lo llevo. ¿Cómo no, señorita? Ay, la verdad es que tú tienes un padre envidiable. Quien tuviera un papá como el tuyo. Este vestido me tiene trastornada. ¿Te gusta? Que si me gusta, me priva. Entonces no hay más nada que hablar. Te lo regalo, es tuyo. Qué bonito. Patricia, ¿por qué otro carro? Si el tuyo está nuevo, no tiene un año. Pero es que salió otro nuevo. Tienes que verlo. Pero es que eso debe costar una fortuna. Los carros han subido muchísimo, mi amor. Anda, chico, compláceme. Mira que Luis Gustavo se quiere comprar uno de carrera. Y ese sí te va a salir caro. Mi amor, es que ya es hora de parar tanto gasto. No me digas que no. Tú eres un papá bueno. Y lo seguiría haciendo si no te lo comprara. No te pongas pesado, ¿sí? Está bien. Dame algunos días para pensarlo. Yo sabía que no me podías fallar, yo sabía. Chao, papi. Ay, Dios mío. Podré seguir comprensiendo hasta la muerte. Ay, Dios mío. Y dice que también se va a comprar un alto de carrera. Caramba, caramba. Ese novio tuyo sí es envidiable. ¿Qué desearía yo conseguirme un prospecto como este? Pón, chale, mijita. No, mamá, que eres mi amiga, ¿no? Ay, no te pongas brava. No te pongas celosa. Es una broma. Pero si quieres un consejo, cuídalo. Mira, mi amor, yo sé que en el club todas me envidian. Pero estoy segurísima que Luis Gustavo no me cambia por ninguna. Te felicito. Mira, vamos para allá porque él debe venir por ahí. Vamos, ¿qué? Vamos. Camino a la marcha, ¿sí? Paro, paro. Bien, yo lo he tallado. ¿Cómo estás, muchachos? ¿Cómo la están pasando? ¿Tú chévere? Ay, qué rico. Ok, vamos a dar una vuelta, ¿ves? No, 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 yo no me quiero morir tan joven. Ay, ay, ya me quiero morir tan joven. No, a ver, siéntate aquí. Ay, qué bien. ¿Y tú? No, yo no, yo prefiero quedarme aquí así, contigo así. Luis Gustavo. Ah, sí, dime. ¿Y ahora tu pasión es la velocidad? No, no, eso es mi hobby. Ella es mi pasión. ¿Y las de tu hermano siguen siendo las apuestas? Don Julián por el centro, sabanero hacia el segundo. En el tercero avanza Fran Ball para el cuarto, picaronísimo para el quinto, teleférico. Desde el fondo mejora Time for Bed, aunque corre todavía demasiado lejos. Sabanero dominando Fran Ball la carrera, sabanero continúa en el segundo. Hacia el tercero por dentro avanza el caballo, teleférico. Cuando vienen a los 600 metros finales de competencia, sabanero dominando a Fran Ball. Que insiste por fuera, don Julián hacia el tercero, teleférico avanza para el cuarto. Cuando vienen ya a la entrada de la recta final, teleférico contra don Julián y sabanero. Para el cuarto, picaronísimo cuando están entre la recta final, sabanero dominando. Insiste Fran Ball y por fuera picaronísimo y don Julián por el centro. El que domina es don Julián, sabanero para el segundo. Insiste, teleférico, pero domina don Julián. Va a ganar don Julián, ganó don Julián. Por medio cuerpo Ale, se nos cayó por medio cuerpo. Bueno, ya yo aposté hasta el último centavo. ¿Tú tienes para seguir jugando? Con esto me recupero hoy. Mañana le pido más a mi papá. ¿Qué será lo que le pasa al señor Peñalver? Nunca lo había visto así tan triste. Tan deprimido. Alba Rosa, pásame la ropa. Sí, aquí la tengo, voy. ¿Puedo entrar? No, no, no. Espérate, un momentico. Volteate para allá. No mires. No. Está enfermo. Creo que el señor Peñalver está enfermo. Y tú no estás aquí para ayudarme. Tengo miedo. Tengo mucho miedo, mi amor. ¿Dónde estás que no vienes? No, no, Cordero. Ninguno de mis hijos están al tanto de esto. No, ni siquiera Luis Gustavo el Mayor. No. No está preparado para esto. Pero ¿cómo le digo? ¿Cómo le explico a mis hijos que me voy a morir? Está bien. Te espero. No habíamos terminado nuestra conversación, Alba Rosa. Dígame que no es cierto, señor Peñalver. Pero bueno, ¿qué pasa? No, nada, nada. Que papá está en la casa. Ahí está el carro. Pero bueno, chico, tú estás loco. ¿Por qué tienes que retroceder así? Claro que no estoy loco, mi amor. Lo que pasa es que me urge hablar con papá. Y este es mi grano por tu vida. Ven, vamos. Vente. No, yo no. Vente, vente, vamos. Después de lo que me pasó a mí hoy hay, no quiero. Pero bueno, mi vida. Yo necesito hablar con papá en lo del carro de carrera. Y este es el mejor momento de agarrarlo, ¿entiendes? Vá para allá, yo te espero aquí. No, 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 no. Nada de eso. Tú eres mi novia y vas a tener que venir muchísimas veces para acá. Además, ya te dije que Alma Rosa me pidió disculpas. No, pero eso a mí no me basta. Pero bueno, olvídalo ya, ¿quieres? Ven acá, mira. Vamos. Yo te sirvo un trago mientras paso a hablar con papá. ¿Qué te parece? Excelente idea, ¿verdad? ¿Por qué se queda callado, señor Peñilver? Eso no es cierto. Usted dijo que se iba de viaje, que... Tranquilízate, por favor. Alma Rosa. Estás muy nerviosa. Tranquilízate, por favor. No me pidas que me tranquilice. Dígame que no es cierto, señor Peñilver. Dígame que hay un error. Lamentablemente, no hay error. Me voy a morir. No. ¡Imbécil! ¡Qué estúpida! ¡Qué estúpida! ¡La torpe! Bueno, y tú no vas a hacer nada, Luis Gustavo. Alma Rosa. Te me vas ahora mismo de esta casa. No quiero verte ni un solo minuto más aquí. Así que ¡fuera! ¡Fuera de mi casa, Alma Rosa! Entre las sábanas, dejo mi cuerpo deslizar. La dejo durmiendo, tranquila y segura, no sabe qué. Traté, traté de olvidarme con ella esta gran ansiedad que tengo de ti, muy dentro de mí. Me he visto en la sombra y me cuido de no despertarla aún. Se ve tan hermosa y confiada que cree tenerme ahí. Sus manos me buscan y pronto descubren que yo se acerca a mí y me desviste otra vez. Porque, porque, porque te amo tanto aún- Porque, porque te amo tanto aún que me imagino que ya eres tú. Y ella entiende bien, lo siente en mi piel ¿Por qué? ¿Por qué te amo tanto aún? Si quien está conmigo no eres tú